Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al Comité Organizador. Es enriquecedor poder formar parte de estas experiencias, fortalece nuestros sistemas y nuestros procesos. Hace dos días tuvimos la oportunidad para profundizar un poquito más en el conocimiento de lo que hace Caminos y Puentes Federales en la atención prehospitalaria. Quiero presentarles un simulacro de toda la atención, sobre todo en eventos que se magnifican. Los que tuvieron la oportunidad de verlo nos ayudó a acercarnos un poquito más a las actividades que rutinariamente realizamos todos nosotros. ¿Qué es el sistema de atención integral del trauma capufe? Tratamos nosotros de concebir como un binomio lo que es la atención prehospitalaria con lo que es la atención hospitalaria. No los podemos separar con la experiencia que hemos vivido, lo que hemos pasado. Hemos descubierto que definitivamente la atención prehospitalaria se ha especializado, las metodologías se han enriquecido. Pero, ¿qué pasaba después de esto? Entonces, el sistema integra y considera la atención prehospitalaria como una extensión hospitalaria. Damos vigilancia a todo lo que sucede dentro del hospital. Vigilamos la aplicación de un seguro del usuario de gastos médicos con la finalidad de ver la oportunidad, la calidad y la eficacia con que se otorgan los tratamientos dentro del hospital. Y finalmente, pues le damos seguimiento a nuestras víctimas 30 días posteriores a su lesión. Caminos y puentes federales. Tiene 50 años en la administración y en la operación de autopistas de cuota. 30 años en los servicios de emergencia. Somos los principales operadores y administradores de carreteras en México. ¿A qué nos enfrentamos día a día a las actividades más frecuentes, a las que nuestros técnicos en urgencias médicas, realmente héroes de todo esto y los principales actores de todo esto? Es el trauma, el trauma de alta energía, en el que realmente la definición de esto es una transferencia de una gran cantidad de energía entre dos o más cuerpos a partir de un evento en donde actúan tres esferas. El objeto, el sujeto y sus órganos, produciendo fracturas, lesiones, órganos y sistemas, a lo que llevará finalmente a la falla orgánica y a la muerte. Un poquito de antecedentes sobre estos padecimientos. La Organización Mundial de la Salud lo considera un problema de salud pública, ya que 1.2 millones de esto ocasiona muertes anuales a nivel mundial y buenos 50 millones de estos salen lesionados. En México, es una de las cuatro principales causas de muerte y en el Distrito Federal ocupa el sexto lugar de mortalidad y significa que la población entre 20 y 40 años, el trauma de alta energía, es la primera causa de muerte. El 50% de estos fallecimientos se puede dar por la severidad de las lesiones, el tipo del transporte aún utilizado, tenemos carencias en algunas partes y el tiempo de demora en recibir esta atención en los hospitales para su tratamiento definitivo. Se sabe que en la primera hora de sucedido este evento traumático, el 50% de los pacientes mueren por lesiones en el sistema nervioso central, corazón y grandes vasos. En la siguiente fase, está considerada entre la primera y la cuarta después del accidente. Durante esta etapa, un 30% de estos accidentes fallece de una hemorragia importante. Un 20% por complicaciones habitualmente por infección generalizada, falla orgánica múltiple y durante la tercera o cuarta etapa, que comprende desde la primera a la sexta semana posterior al accidente. Esta es la infraestructura con la que cuentan caminos y puentes federales. 76 ambulancias tipo traumachoc, 18 unidades de rescate equipadas con equipo de última generación en equipo de rescate hidráulico, 16 unidades de señalamiento dinámico, las cuales están dotadas de una pantalla de mensajes variables, la cual nos permite alertar a nuestro usuario cuando hay un accidente previo y además esta unidad ha permitido que el personal se aboque a la atención directamente de nuestros lesionados para ya no distraerlos en el abanderamiento de este tipo de siniestros. Tenemos 479 técnicos en urgencias médicas, el 95% de ellos está certificado en normas técnicas de competencia laboral, el 50% de ellos tiene nivel superior universitario como técnico en urgencias médicas. Tenemos 17 médicos, los cuales los tenemos en actualizaciones continuas, actualmente ya acompañado en las actualizaciones en el Colegio de Traumatología y Ortopedia para poder vigilar las actualizaciones en los procesos de osteosíntesis. 23 servicios médicos, 23 servicios médicos a pie de carretera, lo que nos garantiza a nosotros atender con oportunidad los incidentes que suceden en las autopistas, las 24 horas, los 35 días del año. Un poquito de lo que nosotros atendemos en cuanto a la incidencia, un comparativo del 2010, el comportamiento con el 2012, se puede verificar que la cantidad de accidentes en este comparativo ha disminuido 1.303 accidentes comparado con el año inmediato anterior. No así en los lesionados, sí en la fatalidad, tenemos menos muertos en el 2011, comparativo con el 2010, y bueno, las movilizaciones también disminuyeron ligeramente de 46.619 a 44.965. ¿Qué es el sistema de atención integral de urgencias? Para fines prácticos, lo encajonamos en cuatro segmentos, este es, contamos con un centro regulador 074, lo que es la atención pre-hospitalaria, lo que es la atención intra-hospitalaria y la rehabilitación de nuestras víctimas. El centro regulador de urgencias médicas, pues es la puerta de entrada de nuestras emergencias. Los hospitales, el personal que tenemos en nuestro centro regulador, conocen la logística de emergencias, es el que activa nuestro sistema de emergencias y activa a la primera unidad o a la unidad más cercana al sitio del accidente, que es el que acude. Cuando los eventos se magnifican, ellos son los responsables de toda la logística de derivación para saber qué hospitales son los que tenemos disponibles para su derivación. En la fase de atención pre-hospitalaria, tenemos un estándar de respuesta como máximo de 20 minutos, debido a que estamos a pie de carretera, el promedio realmente que manejamos es de 5 a 7 minutos, lo que nos permite llegar de forma inmediata y garantizar un tiempo de respuesta de nuestras víctimas en muy corto tiempo. Me gustaría hablarles un poquito del paciente politraumatizado, del paciente prensado, en el que realmente nos hemos vuelto especialistas y en el que de alguna manera es gratificante saber todas las labores que se realizan en este tipo de rescate. Debemos garantizar un rescate rápido y seguro, el tiempo es oro, unos minutos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Debemos valorar cómo lo encontramos, reconocer el mecanismo de producción de las lesiones traumáticas, reconocer las lesiones que comprometen la vida del paciente, proceder a la extracción de la víctima dependiendo de la prioridad. Somos especialistas en este rescate vehicular y en las víctimas prensadas, debemos valorar la condición fisiológica del paciente, el cuadro de lesiones. El éxito de una extracción radica realmente en tener personal capacitado, contar con recursos importantes. Es muy importante pensar en quitar al vehículo del paciente, no al paciente del vehículo. Para esto se requiere a personal realmente capacitado con técnicas de extracción vehicular, que conozcan los puntos vulnerables de corte para que el rescate lo podamos reduzcar al tiempo necesario para poder hacer el traslado de víctimas. Actualmente en Europa se está utilizando una hoja de rescate que viene pegada en la visera, que bien valdría la pena implementar este tipo de programas. De acuerdo al tipo de vehículo, todas estas técnicas y los puntos vulnerables de corte vienen especificadas en esta hoja. Entonces, pues a los señores que se dedican a los vehículos, bien valdría la pena poder manejar esta hoja de rescate y de alguna manera a los técnicos en urgencias médicas les acorta y les facilita el trabajo. Sobre todo por la aleación de nuevos vehículos y todo, de alguna manera se complica. Entonces, tenemos que trasladar, una vez que trasladamos, rescatamos, estabilizamos y nos llevamos a nuestro paciente al hospital. Nosotros creemos que lo que no se mide pide la oportunidad de ser mejor. Entonces, nosotros realizamos, tratando de buscar el punto de equilibrio entre nuestro lesionado y nuestro técnico de urgencias médicas, una encuesta que le denominamos eficiencia en la atención prehospitalaria. Esta es evaluada por el urgenciólogo al momento de la entrega a recepción de nuestra víctima. ¿Qué evaluamos? Son puntos muy claros. Evaluamos si se estableció previa comunicación desde el lugar del accidente, la atención que se está otorgando, el traslado y al momento de la entrega, toda la cinemática del trauma, todo el tratamiento prehospitalario que se otorga. Si no hubo posibilidad, porque se fisuró la comunicación porque el radio no sirvió, el externo estaba bloqueado, cualquier cosa, en el momento de la entrega a recepción que se da en el área de urgencias, también se evalúa si la comunicación que se establece el técnico en urgencias médicas con el urgenciólogo le permite reconocer toda la atención y el tratamiento que se le dio prehospitalario. Se evalúa si va estabilizado, si va inmovilizado, se evalúa si va canalizado, pero si va canalizado de acuerdo a la solución, a la patología que corresponde en ese momento. Los criterios son muy claros y bueno, esto de alguna manera nos ha… hemos encontrado muchas áreas de oportunidad y se ha logrado mejorar un poquito el sistema. Créanme que el paciente politraumatizado es un gran reto hasta para el cirujano más experto. O sea, nos hemos encontrado que las medicinas, las actualizaciones de medicina de urgencia han cambiado. Si es importante y la metodología ha mejorado en la atención prehospitalaria, no así en la atención intrahospitalaria. Por eso hemos insistido mucho en que también dentro de hospitales se realicen el TREAS, se protocolicen todos los tratamientos que afectan este tipo de patologías. Entonces, el protocolo que nosotros proponemos para la atención del área de urgencias y la tipificación que se debe realizar ahí es estas tres doctrinas. Así como nosotros llevamos el PHTLS en la atención prehospitalaria, hemos insistido en que entre nuestros médicos urgenciólogos sean ATLS, el soporte vital avanzado en trauma, importantísimo para que podamos hablar el mismo idioma de lo que estamos haciendo antes, durante y después. La escala de severidad de lesiones, importantísima. Es una tabla que nos garantiza dar una puntuación de acuerdo a la severidad de las lesiones. Y nos da una puntuación muy rápida, divide al cuerpo humano en seis segmentos corporales, toma las tres lesiones más serias, nos da una puntuación. Desde 1 a 9 son pacientes verdes, pacientes que no requieren incluso a veces hospitalización, solo valoración. De 10 a 16 son pacientes amarillos que requieren atención, pero que no es de urgencia. De 17 en adelante, todos los pacientes que requieren, tienen una puntuación de 17, requieren un control de daños ortopédicos, que estamos insistiendo que se dé y vigilamos que se dé. Lamentablemente sí hay resistencia todavía en algunos hospitales, no en todo lo estamos pudiendo llevar, pero bueno, creo que se va avanzando y se va por buen camino. ¿Qué propone el control de daños ortopédicos? Antes decíamos grandes incisiones, grandes cirujanos. Ahora, en el lugar donde se da la fractura, si ya por sí solo es traumática la fractura, someterlo en ese momento a un trauma quirúrgico más, fuera de beneficiar al paciente, lo deterioramos. Entonces, se propone poner inmovilizadores externos, lo más alejado de la fractura y propone estabilizarlo en la unidad de cuidados intensivos y bueno, cuando tengamos la ventana fisiológica adecuada del paciente, que el control de daños ortopédicos nos dice que debe ser de 5 a 10 días, es cuando realmente debemos someterlo a su tratamiento definitivo. Y bueno, continúo con lo que es el paciente politraumatizado. Realmente es un reto en la parte prehospitalaria, es un gran reto en la atención intrahospitalaria, pero sin embargo, el impacto sigue siendo no solamente ya la atención del paciente politraumatizado, sino el impacto que nos deja a todos nuestros técnicos en urgencias médicas, que de alguna manera también impacta el tener escenarios donde de alguna manera ponemos en peligro nuestra integridad, la integridad de la víctima. Esto impacta y nos dimos cuenta que nuestro personal había desgaste y deterioro, y es el famoso estrés postraumático, síndrome de Bernot. Entonces, empezamos a darnos cuenta que había que tratar también esta parte, esa parte humana donde ya había desgaste, había mal humor, había indiferencia, había episodios donde alguien refiere que en una atención atendiendo a una bebé en una barranca donde se le colapsan las venas, es imposible canalizarla. Lo primero que le miro a la mente fue la hija que tenía esa misma edad. Y estos eventos son repetitivos y de la mente difícilmente desaparecen. Entonces, causan angustias, dolores, miedos, inseguridad en nuestro paciente. Entonces, sí vimos que la parte de capacitación es importante, toda la parte formativa, toda la parte normativa, pero indiscutiblemente era necesario tocar la parte humana y atenderlos. Y llevamos tres años dando el manejo del estrés postraumático, donde se les dotan de herramientas para hacer un poquito la carga más ligera. La sesión clínica es la que de alguna manera ha causado gran, gran impacto, donde se desbordan todas las emociones, donde lloran, donde de alguna manera relaja y hace más ligero este tipo de actividades. Y lo más importante es que aprenden a sobrellevar y a convivir con este tipo de estrés. Y bueno, finalmente, la parte de rehabilitación. Un paciente poli-traumatizado con múltiples fracturas, realmente su rehabilitación y su incorporación a su vida productiva, pues va a ser un año seis meses posterior a esto. Nosotros en este programa apenas estamos ambicionando llegar después del alta del paciente, llevarlo 30 días posteriores a sus lesiones, para vigilar si la cobertura fue suficiente de la póliza de seguros médicos, quién la concluyó, quién no la concluyó, índice de morbilidad. Pero creo que vamos por buen camino, todavía nos faltan hacer algunas cosas. Y bueno, finalmente creo que vamos por el camino correcto. Déjenme compartirles, tenemos un aplicativo informático, denominado Sistema de Administración del Trauma Capufe, el cual nos permite a nosotros tener toda la información de todo lo que sucede en la plaza de cobro, de informar de forma inmediata a todos los directivos de lo que está sucediendo, nos permite monitorear todo lo que pasa en autopistas, en el traslado de nuestras víctimas, en la entrega de nuestras víctimas, nos permite medir el tiempo respuesta de ellos al siniestro, nos permite medir la famosa hora dorada, y ver la atención ya definitiva en hospitales. Y bueno, finalmente podemos monitorear lo que está sucediendo dentro del hospital, la oportunidad con que se están otorgando los tratamientos, el alta de los pacientes, la aplicación del seguro de los usuarios, hasta 30 días posteriores a su lesión. Es un aplicativo informático en el Centro Nacional de Cuernavaca, donde nosotros podemos monitorear y finalmente hacer análisis de siniestralidad y análisis dimensionales que nos permitan tomar decisiones sobre puntos negros y áreas de mayor conflicto. Es una gran variedad de tipos de accidentes, tipos de lesiones, cuáles son las lesiones en el cuerpo humano, cuáles son los, el segmento corporal más lesionado, una gran variedad de análisis que se pueden realizar. Creemos firmemente que para poder lograr con las expectativas de un sistema como estos, realmente debemos protocolizar, protocolizar, llevar un orden en el diagnóstico y en el tratamiento de todas, de todas las patologías que afectan a este tipo de lesionados. Otra gran, creemos que la atención prehospitalaria y la atención intrahospitalaria debe concebirse como un binomio, no los podemos separar y todos estos requieren una calidad increíble, ¿no? La capacitación continua a ambas partes y las actualizaciones sobre todo son importantísimas por lo que nos hemos dado cuenta. Contar con hospitales que cuenten con la infraestructura mínima necesaria para la atención del trauma en alta energía es indispensable. No podemos derivar a un paciente con un traumatismo caroencefálico donde no tenemos ni lo elemental y menos si no tenemos una tomografía, ¿no? Aplicar todos los avances de osteosíntesis, como les comentaba, yo creo que tenemos que tener más apertura, no puede haber tanta resistencia a este tipo de pacientes que finalmente es una verdadera promesa, promesa para salvar vidas. La voluntad, sobre todo, la voluntad de todos los actores desde el que opera el proceso, el sistema, hasta la alta dirección realmente son forma indispensable para poder cumplir con las expectativas de estos proyectos. Muchísimas gracias, es todo. Qué bonito foro. Y digo qué bonito foro porque ustedes pueden observar que con tres buenas prácticas hemos abarcado un modelo soñado por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, la capacitación. La capacitación es tan importante desde la sociedad civil hasta el especialista más connotado. Todo esto debe ser regulado y debemos de tener un centro regulador de urgencias médicas. Y la conclusión más bonita es que México está en posibilidades de tener un sistema de urgencias ideal, exquisito y bueno para México. Y una demostración pues la vivimos con este simulacro que se llevó a cabo en la carretera y que realmente, realmente nos conmovió, nos emocionó y nos abrió las puertas para decir sí se puede. Y ante este tipo de situaciones para mí quedan muchos pendientes y para la gente que está aquí con nosotros quedan muchas dudas. Para ello aquí tengo una pregunta. ¿Cómo mides las mejoras y cuál es la tendencia que han alcanzado con la complementación de la práctica? Bueno, se llevan las estadísticas básicas típicas de la bitácora de servicios en donde se han incluido múltiples parámetros para poder ir evaluando la calidad. Así mismo contamos con un servicio de trabajo social dentro de nuestro equipo de trabajo en cada guardia y este personal de trabajo social llama a los familiares de los diferentes pacientes para poder preguntarles si la calidad de la atención fue adecuada, si el paramédico realizó un diagnóstico adecuado, si la decisión del médico regulador fue acertada, cómo lo trasladaron, cómo lo trataron, si realmente les vio interés en su paciente. Y de todo esto se grafica y se da una calificación del 1 al 6. En base a esto nosotros sacamos modelos de mejora y obviamente exigimos que el número vaya subiendo con el paso de cada mes. Se hace una revisión mensual de estas y se presentan los informes a los que nos dan los billetes. Entonces vamos procurando mejorar. Obviamente sin mano negra nuestra misión es buscar las deficiencias para ver qué podemos mejorar. No sé si sea más o menos la pregunta que sí quedó contestada. Hay alguien que incluya la parte de atención psicológica a los lesionados para resolver además del trauma físico, el trauma psicológico y las secuelas que a los pacientes le quedan. Es importante incluir intervenciones en crisis, ya sea teniendo especialistas o capacitar a personal en, me imagino, tratamiento psicológico. No sé si le gusten complementar también después. Nosotros, a la totalidad de las víctimas, no. Lo que manejamos en conjunto con Protección Civil y otras corporaciones de nuestro entorno, a las rojas, es el manejo de la atención psicológica por medio de un código que denominamos Código Violeta para la atención a los familiares, sobre todo de los pacientes que han fallecido, sobre todo en condiciones traumáticas. Pero no en sí darle un seguimiento psicológico al paciente, eso no lo hemos contemplado. El Código Violeta únicamente se activa para los familiares. No, yo les comentaba que el tratamiento psicológico nada más lo tenemos extendido y contemplado hasta el que opera, el que atiende, como son los técnicos en urgencias médicas. Definitivamente, yo creo que sí se tendría que implementar en un sistema que ponderamos que es integral, ¿no?, hacia las víctimas. Nosotros medimos la encuesta de satisfacción al cliente, pero no tenemos contemplada ninguna atención directa ni para el familiar ni para los pacientes, ¿no? En cuanto a atención psicológica, no. Únicamente alcanza para el técnico en urgencias médicas. ¿Qué consejo les podrías dar al resto de los estados para poder replicar esta buena práctica? ¿Puntos claves para lograr ese trabajo tan integral que ustedes han logrado? Gracias, doctor. Bueno, aquí lo importante es que contextualicen. No hay como una receta en esto. A mí me funciona meter desarrollo humano y asesoría tanatológica a los instructores. Mi gran pilar, mi paso, es él. Porque a través de estar juntos nos ha ido funcionando. La mejor fórmula es no rendirse. Son, perdón que lo diga, son rudos los oficiales. Es muy difícil llegar. Llegó un momento en que le decía yo a Carlos, sabes que no sé si voy a hartarlos o voy a convencerlos, pero algún día van a decir que sí. Pero contar con esa imagen de trabajo juntos, yo creo que fue lo que nos abrió las puertas. Desde que nos presentamos como equipo y somos tan diversos laboralmente y a la vez uno solo ha marcado diferencia. El punto clave ha sido este. Y estructurar el trabajo guiándonos con los modelos que nos otorga el Consejo. Seguimos todos los lineamientos, sustentamos las cosas, entregamos informes a tiempo y estamos haciendo estadísticas de nuestros beneficios y de la percepción de los oficiales. Entonces, es buscar el camino. Si no funciona una forma, la que sigue. Finalmente es la frase que siempre le escuchó el Teniente. ¿Qué sigue? ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, es buscar esas puertas de entrada. Veanlo a los ojos a los oficiales, plántense con algo bien sustentado, van a decir que sí. Ya en la práctica, yo recomendaría que, como lo mencioné en la exposición, nos involucremos ambos mundos. Si ustedes se ponen a leer un poquito, como personal de salud, cómo funciona el sistema de seguridad pública. Está la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes estatales. Van a ver un poquito de cómo funciona todo esto. Y van a poder empatar sus estructuras con las de seguridad pública. Una vez que convenzan a mis colegas, es también que nosotros nos involucremos. Algo que nos dio resultado es yo platicarle a Julieta cómo funcionamos. Y el yo meterme y interesarme en cómo funciona el sistema estatal de salud. dividido por jurisdicciones. Cada jurisdicción tiene una estructura territorial. Eso lo tratamos de empatar con la estructura territorial de seguridad pública. Y el otro punto importante sería atacar a las cabezas, convencer a las cabezas. que son las más difíciles. Porque el personal de veras da una respuesta que yo nunca lo hubiera esperado. El ver a mis policías, todos rudos, como dijo la doctora, echarle unas ganas a las maniobras y saber que ellos sienten que eso va a servir para mejorar su trabajo. Que ellos les va a dar un punto de enlace con la sociedad. Y realmente se están sintiendo servidores públicos. Eso es impresionante. Pero convencer a los directores, convencer a los secretarios, convencer a los que toman decisiones, ese es un punto importante. Y no es más que ir, hacer la cita. Y les apuesto que ahorita estamos en un momento histórico en México, que esto es lo que están pidiendo mis colegas. Entonces, si los saben aprovechar ustedes como titulares estatales, pues les va a servir de mucho, de veras. Bien, pues agradecemos a los panelistas estas exposiciones que realmente no concluyen, sino deben de continuar. Son buenas prácticas que cada año nos darán la gran oportunidad de saber cómo vamos avanzando. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos aguantado. No llegamos tarde al evento, sino se ha retrasado un poquito, pero estamos con muchas ganas y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar este evento le voy a pedir al doctor Arturo Cervantes Trejo que nos ayude a este cierre. Quiero agradecer a todos los ponentes, a todos los participantes y en especial quiero agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Salud de Puebla que nos fueron nuestros anfitriones y nos han ayudado a organizar este evento. Pero también quiero, rompiendo un poco los protocolos y la tradición, pedirle a todo el equipo del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, quienes organizaron este evento en cada uno de sus detalles, que pasen aquí al estrado conmigo y me acompañen en este cierre, por favor. en realidad este esfuerzo que cada vez se ha ido mejorando no es el trabajo de una persona, es el trabajo de todo un equipo de colaboradores que día con día se levantan y llegan temprano al trabajo y somos un equipo en el gobierno federal y les quiero agradecer y quiero pedirles a ustedes que me acompañen con un fuerte aplauso para todos ellos que son quienes hicieron este trabajo posible. Yo creo que la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial ni el CONAPRA ni estos proyectos serían posibles sin la pasión y la entrega y la dedicación que cada uno de ustedes pone en su trabajo. De manera personal les agradezco enormemente el empeño y estoy seguro que vamos a continuar trabajando como equipo para organizar el cuarto foro y muchos más. Muchas gracias, no se vayan, por favor. Entonces, con esto quiero cerrar con una reflexión. Decía un sabio del Oriente que una jornada de mil leguas inicia con el primer paso y yo recuerdo que en el 2007 nuestro país no había dado su primer paso en materia de seguridad vial. Recuerdo que junto con varios de ustedes diseñamos el primer programa de acción específico de seguridad vial que se planteaba empezar a trabajar con otros sectores, que se planteaba abordar este problema de salud pública y de desarrollo de manera integral, que se planteaba hacer las cosas como las han hecho otros países que nos llevan mucha delantera en materia de seguridad vial. Y en 2007 ya empezábamos a soñar con esto que se convirtió en la iniciativa mexicana de seguridad vial y Mesevi. En 2007 con la Organización Panamericana de la Salud y el apoyo de la Fundación Bloomberg empezamos a querer hacer esto, con este sueño a querer dar estos pasos. Recuerdo en marzo de 2008 una cumbre ministerial de ministros de salud en Mérida donde por primera vez 28 países de la región latinoamericana y del Caribe nos comprometimos a hacer algo para acabar con esta epidemia silenciosa hasta aquel entonces de violencia y de accidentes viales. y en aquel 2008 fuimos a España al primer encuentro iberoamericano de seguridad vial e Isevi y participamos con nuestras ideas, participamos con una epidemia en su cúspide en cuanto al número de muertes y nos comprometimos a traer a México el segundo encuentro iberoamericano allá por el 2008 Roy Rojas que si estás por aquí también te pido que pases para acá arriba por favor dónde está el papito ahí está que se venga para acá por favor en el 2008 conocí a Roy Roy se volvió una parte fundamental de nuestro equipo digamos que Senapra es una víbora de dos cabezas una cabeza es mía y la otra cabeza es de Roy Rojas y México empezó a adquirir un liderazgo se llevó a cabo se llevó a cabo el sexuagésimo segundo asamblea general de las Naciones Unidas para hablar de la crisis de seguridad vial el sultanato de Oman y la federación rusa pusieron este tema en la agenda de las Naciones Unidas y México se subió al lado de ellos tuve el privilegio de estar en el estrado de la asamblea general de Naciones Unidas en ese 2008 en esa asamblea donde hicimos un llamado para tener una reunión ministerial del más alto nivel y así fue como continuamos trabajando con este equipo desarrollando los diferentes componentes de la iniciativa mexicana de seguridad vial trabajando con las fuerzas de tránsito de vialidad con los consejos estatales de prevención de accidentes y comenzamos a abordar con mayor fuerza esta crisis de seguridad vial en noviembre del 2009 nuestro secretario de salud y representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Seguridad Pública y Relaciones Exteriores fuimos a Moscú y participamos junto con 158 países en la primera reunión ministerial donde se hacía un llamado a las Naciones Unidas a declarar un decenio de acción por la seguridad vial a nivel global para responder a esta pandemia en el 2010 continuamos trabajando y tuvimos el primer foro de buenas prácticas de seguridad vial en Acapulco todos ustedes lo recordarán porque fue una idea que nació en nuestras oficinas y que la impulsamos y con sus pruebas y errores pero tuvimos un excelente foro más de 120 participantes de los estados en 2011 tuvimos un hito porque ya para entonces había madurado este proyecto tuvimos el lanzamiento iberoamericano en México del decenio de acción por la seguridad vial y ahí mismo tuvimos el segundo foro mesoamericano en la ciudad de México de buenas prácticas pero ahí mismo fue cuando el presidente Calderón y cuatro ministros fueron testigos de la firma de una estrategia nacional con una visión a largo plazo un proyecto que para nosotros era muy importante que en el cierre de esta administración no se fuera a quedar el programa parado y no fuera a cambiar logramos que se pasara como ley que se publicara en diario oficial fuimos el primer país en el mundo en tener una estrategia nacional de seguridad vial publicada el día 11 de mayo por el presidente en diario oficial y esto me llena de orgullo porque también gracias al trabajo de todos ustedes fue avalado por unanimidad en la conferencia nacional de gobernadores unas semanas después el senado declaró en México o sea el congreso de la unión a través del senado el decenio de acción entonces en México tenemos ya las leyes tenemos el fondo y la voluntad política desde 2011 y ahora en este tercer foro creo que debemos todos de irnos llenos de energía a nuestras ciudades a nuestros hogares porque Mesoamérica asume estas buenas prácticas como propias la idea es que todos hayamos aprendido y que llevemos esta iniciativa mexicana de seguridad vial a Mesoamérica y yo los invito a que sigamos pensando globalmente pero actuando a nivel local son ustedes cada uno de ustedes son unos héroes son ustedes los que están haciendo este proyecto realidad en sus localidades uno a uno en sus estados en sus municipios en sus ciudades ustedes con su liderazgo pueden continuar impulsando este trabajo siéntanse muy orgullosos de lo que hacemos optimistas por el futuro que nos espera comprometidos con esta causa y sobre todo conscientes de que no están solos quiero agradecer con esto a los patrocinadores porque sin el apoyo de los dos patrocinadores Oro Nextel y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Amis nuestros tres patrocinadores Plata Autotrafic Comunicación Vial AXA Seguros y Sesbi nuestro patrocinador Bronze Sesbi nuestros dos tradicionales Trinity y Cabla y nuestros cuatro patrocinadores especiales la Cámara Nacional del Autotransporte del Pasaje y Turismo Canapat la empresa ADO y la empresa ADO GL y la empresa Estrella Roja les pido a todos un fuerte aplauso para ellos por habernos apoyado también es importante agradecer a los COEPRA y en especial a Rafael Martínez del COEPRA de Puebla por todo el esfuerzo Rafael pasa con nosotros aquí arriba por favor porque merecen un aplauso en Puebla por haber sido tan buenos anfitriones no encontré otra palabra pero se me ocurrió esto soldados del bien estamos aquí todos los que trabajamos y creemos en IMESEBI para demandar acción para demandar que haya acción en nuestras ciudades en nuestros municipios en nuestros estados acción multisectorial acción integral acción eficiente para acabar con esta epidemia yo reconozco en particular y les pido a todos que lean el libro de reflexiones porque ahí van a encontrar cinco propuestas importantes de solución a esta problemática porque la seguridad vial debe de continuar siendo una prioridad nacional en la próxima administración quien quiera que sea porque debemos de impulsar cero tolerancia a las conductas de riesgo que están causando tantos costos en nuestras familias y en nuestras comunidades porque debemos de proteger a las víctimas con políticas tan eficientes como el seguro obligatorio y del mismo seguro obligatorio en nuestro país podríamos financiar las actividades de la seguridad vial y porque las multas de tránsito también deberían de ser inversiones que se usen para mejorar la seguridad vial en nuestras ciudades y no para el uso discrecional de las administraciones y porque tenemos que crear un fondo en México y en nuestros estados y municipios para proteger a las personas que ya han sido víctimas y a sus familias y porque tenemos que subir a cada una de las empresas mexicanas para que sean empresas seguras sobre todo aquellas de transporte de carga y de pasajeros y con esto quiero terminar como empezamos quiero pasar este video porque los rostros silenciosos de las víctimas y este himno en su memoria en su honor y con la esperanza de terminar con esta epidemia es el mejor final que puedo visualizar para este evento video por favor y con la esperanza y con la esperanza Ayé, ayé, ayé Ahúma Puhinja Kothpiro Kielurubo Ketala Ahúma Puhinja Kothpiro Kielurubo Ketala Ayé, ayé 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 Ayé, ayé